¿Puede jugar Osasuna la Supercopa de Arabia de la próxima temporada siendo semifinalista de la Copa del Rey? ¿Qué tiene que ocurrir para que los rojillos se clasifiquen a Europa por la vía del torneo copero? Estas dudas junto con la problemática de fechas para las semifinales de la Copa del Rey las resolvemos aquí. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Y buenas a todos. Bienvenidos una vez más a vuestro canal de fútbol navarro y de Osasuna favorito. Hoy os voy a resolver esas dudas que algunos me habéis preguntado de si Osasuna estaría clasificado para la Supercopa de Arabia siempre y cuando el Real Madrid y el Barça queden primero y segundo en liga. También, ¿qué ocurriría si Osasuna pasa la final de la Copa del Rey, la pierde y el ganador de la Copa ya tiene billete a Europa por su posición en liga? Y también os voy a exponer la problemática que puede tener la Real Federación Española de Fútbol para programar las fechas para las semifinales de la Copa del Rey. Y es por esto último por donde vamos a empezar. Bueno, como sabéis, el próximo lunes se sortea esa ronda de semifinales de la Copa del Rey a la 1 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas y ahí están esos cuatro equipos que han logrado llegar a esas semifinales, Osasuna, Real Madrid, Athletic Club y Fútbol Club Barcelona y el lunes pues sabremos esos enfrentamientos y en teoría también deberíamos saber las fechas. En principio, como veis aquí en el calendario que tenía presupuestado a inicio de temporada la Federación Española de Fútbol es que la ida de esas semifinales se juegue el 8 y el 9 de febrero y la vuelta el 1 y el 2 de marzo. ¿Qué ocurre? Que ese 8 de febrero el Real Madrid tiene partido del Mundial de Clubes en Marrucos. Por lo tanto, esa eliminatoria que juegue el Real Madrid contra el equipo que le toque pues no se podría disputar esa semana del 8 de febrero. Nos iríamos a la siguiente semana, que ahí se le abre una puerta a la Federación porque como veis en teoría se juegan los octavos de ida los octavos de final de la Champions League, el partido de ida, pero aquí el Real Madrid no tiene partido. Sin embargo, el FC Barcelona sí que juega su partido del 16 sábado, vamos a llamarlo así, de la Europa League como está puesto aquí contra el Manchester United. Por lo tanto, si en el sorteo sale un Real Madrid FC Barcelona para las semifinales tampoco se podría jugar esa semana del 15 de febrero. Nos iríamos a la semana siguiente, a la del 21, 22, 23 de febrero. Tampoco se podría jugar un Real Madrid FC Barcelona porque tanto el Madrid tiene partido de Champions contra el Liverpool y el Barça tiene el partido de vuelta contra el Manchester United. Por lo tanto, a la semana siguiente ya se jugaría el partido de vuelta de esta Copa del Rey. O sea, se podría jugar antes el partido de vuelta que el de ida en caso de que tocase Real Madrid FC Barcelona. Y algunos preguntaréis, ¿por qué no juegan justo la semana del sorteo? Ese miércoles que hay para jugar libre, como veis ahí, el 1-2 de febrero. ¿Por qué no se juega? Porque tanto el Real Madrid como el FC Barcelona tienen partido de liga, el aplazado de la jornada de liga que se jugó durante la Supercopa de Arabia. El Real Madrid juega contra el Valencia y el FC Barcelona juega contra el Betis. Así que, como veis, a no ser de que toque un Real Madrid, Atleti o Osasuna, que entonces sí que podría jugarse esa semana del 14-15 de febrero, porque ahí el Real Madrid tiene libre para jugar. Así que no sabemos cómo va a resolver esto la federación. Habrá que esperar a qué ocurre en el sorteo del próximo lunes, pero a la federación le vendría bien que tocase un Real Madrid, Atleti o Osasuna y un Barcelona, Atleti o Osasuna. Es decir, que no haya clásico en estas semifinales de la Copa del Rey. Vamos con la segunda cuestión de este vídeo. Y es que algunos me preguntasteis el otro día si Osasuna ya podría estar clasificado para esa Supercopa de Arabia de la próxima temporada, llegando a semifinales, viendo cómo va la liga, que Barça y Real Madrid van primeros. Y ellos también se han clasificado para estas semifinales de la Copa del Rey. Y como sabéis, pues a la Supercopa de Arabia van los finalistas de la Copa del Rey y el primero y segundo clasificado de liga. ¿Qué ocurre? Que Osasuna no tiene billete para esa Supercopa de Arabia si no se clasifica para la final. Está claro, si se clasifica para la final, sí que jugará la Supercopa de Arabia de la próxima temporada. Pero en estos momentos, con ser semifinalista, no le vale. ¿Por qué? Porque tal y como viene en las normas, que aquí os las pongo. Aquí lo pone bien claro, que eso es subrayado. Si alguno de los finalistas del campeonato de la Copa del Rey se hubiera clasificado también en primero o segundo lugar en la liga, se mantendrán los dos clubes de la Copa del Rey, los finalistas, y las plazas correspondientes a los de la liga se adjudicarán al siguiente o siguientes clubes clasificados. Es decir, vamos a poner el caso, Real Madrid y Barça es la final de la Copa del Rey y la liga acaba con Real Madrid entre el primero y el segundo clasificado. ¿Qué ocurre? Que el Real Madrid y el Barça van a la Supercopa vía Copa del Rey y el tercero y cuarto de la liga irían a la Supercopa. Por eso digo que Osasuna no está clasificado para la Supercopa ya solo con estar en esta semifinal. Y por último, ¿qué ocurriría si Osasuna pasa a la final, la pierde y el ganador de la Copa del Rey ya tiene clasificación para Europa por su clasificación en liga? Pues que Osasuna no se clasificaría para Europa porque, como sabéis, en la liga española, si no lo sabéis os lo digo yo, van siete equipos a Europa. Los cuatro primeros van a Champions League, el quinto va a la Europa League y el sexto a la Conference League. Luego, el campeón de la Copa del Rey se clasifica para la Europa League también. Por lo tanto, para el subcampeón no hay ningún tipo de premio aunque el campeón de Copa del Rey ya esté clasificado para Europa la temporada que viene. Osasuna tiene que ganar sí o sí la Copa del Rey si quiere jugar en Europa la próxima temporada vía esta competición porque si el ganador de la Copa del Rey ya tiene clasificación a Europa vía la liga, se amplía uno más en la liga es decir, el quinto y el sexto irían a la Europa League y el séptimo a la Conference League. Que quede claro, si Osasuna queda subcampeón de la Copa del Rey no se clasifica para la Europa League. Y hasta aquí este vídeo de respuestas, de consultas, de explicación y sobre todo quería detallar lo que puede ocurrir el lunes en el sorteo que a ver qué pasa, qué eliminatorias se dan. A mí me gustaría que tocase el Athletic Club para tener un posible desplazamiento cerca a Sam Amés y poder hacer un vídeo como hicimos el otro día pero con mucha más emoción porque es una semifinal de la Copa del Rey además el partido de ida o de vuelta depende de dónde se juegue aquí en el Sadar seguramente también haya un montón de emoción va a ser el partido más importante de los últimos años de Osasuna y el partido más importante de la historia de Osasuna tras la reforma en el Sadar así que los viviremos con muchas ganas toque quien toque en esas semifinales y nada, como siempre dejad vuestro me gusta suscribiros al canal del Fútbol Navarro y Osasuna y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!